No hables ahora por ti, si no puedes hablar, tienes que ir tu voz Utilizando el corazón, a mí no estás en tu camino, todo tiene culpa que el camino lo pegó en pie A mí no puedo subir, ni otra niña, cada vez más o menos el día final No hables mis pies para despertar, mi sueño es la realidad Vamos arriba, bebe nuestras sueñas frente a que el viento se hizo para ti Y me escucha y habla usando para todo el corazón El pequeño de un día me escuchará entonces es el amor Grita con el amor, grita con el rato Grita con el amor, grita con el rato